Hola a todos, me llamo Rosie. Tengo 21 años y estudio Biología aquí en la Universidad de Valencia y hoy voy a elevaros en un recorrido por Valencia. Tengo tres estudiantes aquí conmigo para ayudar a dar una perspectiva de la vida estudiante en Valencia. Puede presentarse por favor. Hola, mi nombre es Alec y soy de inglés. Tengo 21 años y estoy en mi segundo año en la Universidad de Valencia. Yo estudio aquí en Valencia y he estado aquí desde septiembre. Estoy estudiando económicas y políticas y me encanta la Universidad de Valencia porque pienso que hay muchas cosas que los estudiantes pueden hacer en esta ciudad. Sí, Tom. Hola, mi nombre es Tom y soy un estudiante internacional aquí estudiando periodismo durante mi año en el extranjero. Y finalmente, Camila. Hola, mi nombre es Camila y soy polaca. Tengo 19 años. Yo soy estudiante internacional de ciencias del deporte en mi año en el extranjero en la Universidad de Valencia. Disfruto mucho de mi estancia en Valencia porque hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias. Si tienes preguntas para los estudiantes, puede preguntar al final del recorrido. Antes de empezar, para estudiantes que vienen de otros países es importante viajar seguro. Camila, ¿tienes algunos consejos? Sí. Antes de viajar, es importante prepararse bien. Empece pronto de visado y conseguí todos los documentos que necesita. Busca alojamiento en zonas como Rusafa, Bani Maslet y Plaza de Unamiento. Encuentra buenos compañeros de piso. Elegir asignaturas del primer curso porque son más fáciles. Organízate con tiempo para adaptarte mejor a la vida en el extranjero. Hoy hace buen tiempo. Sí, hace mucho sol. Así que espero que disfruten del viaje y pueden ver los lugares de la ciudad. El tour durará todo el día. Comienza ahora y va a terminar a las nueve en punto de la noche. Pero recuerden que al final de todo, deben acabar dos euros por persona. Comentemos. A la derecha, de menos la universidad. Ese es mi lugar favorito en la ciudad. Estaba realmente feliz cuando descubrí que estudiaría aquí durante un año. Pero lo malo es que estoy lejos de mi familia durante mucho tiempo. Sin embargo, hay muchas buenas razones para estudiar aquí. Vivo en Herefordshire, que es un lugar muy luvioso. Así que fue genial poder estudiar en algún lugar con un clima más cálido y el campus aquí es hermoso. La universidad es fantástica porque ofrece muchas cosas y hay muchos estudiantes de diferentes países. Decidí estudiar en Valencia porque es una de las universidades mejor clasificadas en su categoría. Tom, ¿cuál es la mejor cosa en estudiar en Valencia? La mejor cosa absoluta de estudiar en Valencia es esta junto a la costa. Me encanta ir a la playa al menos 13 veces por semana. También todos los días la clase termina a los días y media. Es genial. Gracias, Tom. Eso es más útil. Estoy feliz que disfrutes estudiando aquí. Camila, ¿cuál es tu opinión sobre la Universidad de Valencia? Qué bueno es conocer gente nueva y explorar diferentes culturas. Me gusta aprender cosas nuevas. Por ejemplo, los horarios de las comidas son desayuno a las 8, almuerzo de 10 a mediodía, comida de 3 a 5 y cena de 8 a 10. He conocido a personas de España y a otros estudiantes de intercambio Erasmus. Algunos son de Suecia, Noruega, Australia y Estados Unidos. Hay mucha gente de otros países. El clima es excelente. Sí. Siempre hace sol. Ahora mismo hay unos 20 grados en febrero. Me encanta este clima. Estoy disfrutando mucho de esta experiencia. Los españoles encantan la siesta y a mí también. Muchas buenas, Camila. ¿Hay algo malo que estudia en el extranjero? Sí. Vivir en otro país también tiene cosas malas. A veces echo de menos mi casa y mi familia. Además, adaptarse a una nueva cultura y aprender un idioma nuevo puede ser difícil. Encontré un poco de segregación. Los estudiantes locales, especialmente los más jóvenes, son muy cerrados y se burlan de los ingleses y de lo mal que es nuestra comida. Solo porque su comida es increíble. Paella, arroz al horno, tapas, chivitos. Alec, mira aquí. Ese es el porqué deportivo. Alec le encantó el deporte. Sí, sí. Me encanta el deporte. Estoy jugando al rugby para un equipo profesional local y mis compañeros de equipo son geniales. El nivel de rugby es bueno. Sin embargo, he notado que el rugby no es muy popular en España. Por otro lado, el fútbol y el baloncesto son muy populares. Sí. La gente juega al baloncesto en las calles todo el tiempo. Otra de mis actividades favoritas es jugar al padel con mis amigos porque es muy divertido y una buena forma de hacer ejercicio. El padel es muy sociable y es agradable para jugar al sol. Sin embargo, mis amigos son mejores que yo y siempre lo que no le ganan. Vamos. Los estudiantes terminan de estudiar a las dos y media, como dijo Tom antes. Vamos a cuidar a ver qué pueden hacer los estudiantes por la tarde. Hay mucho tráfico. Tom, ¿por qué es eso? Los agricultores protestan. Ah, de verdad. Hay más notificias. Sí, en que estudia aquí ha sido genial. La semana pasada hubo un incendio devastado en un bloque de apartamentos y desafortunadamente diez personas murieron en el incendio. Es muy triste, Tom. Sí, sí. Fue impactante ya que el apartamento estaba cerca de donde vivo. Mucha gente ha puesto flores en el suelo para dar revisto. Esta tragedia también ha rechazado del incendio de las falas mientras la ciudad está deludor por las víctimas. Esto es similar a la tragedia de la Torre Grenfell en Londres y muchas personas estarán investigando tragedias similares. Oh, qué horrible. Sí. A la derecha está el club local donde los estudiantes se leen por la noche. Algunos de mis amigos están hablando de ir esta noche. Posiblemente porque quieren tomar unas copas, especialmente en el agua de Valencia. Es el cóctel más icónico de Valencia. Contiene al jugo de naranja, vino espuzomo, vodka y ginabella. Es popular entre los estudiantes porque puede invitarte muy rápido. La semana pasada mis amigos y yo nos despertamos con rescas muy malas después de solo dos copas. Sí, sí. Mis nuevas amigas y yo en la universidad nos encanta ir juntos al club dos noches a la semana. Mi club favorito y Tom al que vamos se llama Marina Beach Club. Es muy extravagante y la semana pasada a la semana pasada. Mis amigos y yo hemos quedado ahí toda la noche. Antes de ir al club, vamos a un lugar que se llama Plaza de Honduras. Es muy económico y cuesta ocho o seis euros por seis cervezas. Qué bueno es eso. Eso es genial. Gracias, Alec. ¿Tienes hambre? Sí. Porque nuestra próxima parada es el restaurante de paella más renombrado de Valencia. Se llama Pépica. Abierto desde 1898. Este es más popular con lugarenos. A ellos les encanta aquí. ¿Sabías que la piel tiene su origen de Valencia? ¿Hay otros lugares que puedes visitar en Valencia? Sí, sí. El Oceográfico es un acuario donde puedes ver una variedad de animales marinos. Cuesta diez euros por persona por día y es una gran actividad para hacer en tu tiempo libre. Debes visitar el Mercado Central situado en frente de la Yorkia de la Sala. Está abierto desde la siesta y media de la mañana hasta las tres todos los días de la semana. Estamos casi terminado el to. Hay algún evento pronto para los estudiantes en perspectiva. ¿Hay más consejos que puede dar? Sí, sí. Llegar a un gran festival que se llama Las Falas entre el 15 y el 19 de marzo. La gente celebra Las Falas con monumentos llamados Falas que se ponen en las calles. Después, durante la fiesta, queman Las Falas. Es un evento con muchos colores brillantes, fuego y es divertido. Mis amigos y yo vamos a ir al festival y creo que será muy divertido. Cada año hay fuegos artificiales y muchas fiestas y mis amigos dicen que siempre lo esperan. La mejor opción para viajar por Valencia es la tarjeta Suma, una tarjeta que permite utilizar todos los transportes públicos para viajar por el área metropolitana. Hay metro, autobús, red de metro y autobús metropolitano metrobús. Es mucho más barato que comprar boletos individuales. Estamos al final de nuestro recorrido. Espero que fue divertido y considerados venir a la Unidad de Valencia a estudiar. Muchas gracias. 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 Muah.